Recibimos varias llamadas de los comerciantes, más precisamente que estaban más asustados por esta situación ya que observaban un vehículo sin identificación oficial que estaba sacando fotos a sus vidrieras o a sus locales comerciales lo cual llamó la atención de los comerciantes que se comunicaron rápidamente con el personal del comando a fin de solicitar la colaboración de la policía para identificar a estas personas y ver quiénes eran y cuál era la finalidad de las fotos que tomaban. Era un pochot panel color blanca, cuando toman conocimiento, ¿cómo es el procedimiento que llevan adelante? Una vez que tuvimos los datos brindados por un comerciante de Apóstoles, que nos pasó una fotografía con el dominio de la camioneta rápidamente fue ubicada por la gente de la brigada de investigaciones en la YPF de acá de Apóstoles se procedió a la identificación de los tres sujetos que la ocupaban, tres masculinos mayores de edad uno holiundo de Posada y los otros dos de Santa Fe, presentaron las documentaciones correspondientes tanto al vehículo como su identificación personal y de la misma manera presentaron una credencial que ellos pertenecieron a una empresa que está haciendo un relevamiento de postes para la empresa Telecom. A partir de ahí, bueno, se corroboran estos datos con el municipio, mediante que había una ordenanza aprobada por el Consejo Liberante para que ellos hagan un relevamiento, digo, esto se constató para dar la tranquilidad a los vecinos y también a, bueno, proceder con el trabajo que estaban haciendo ustedes. Así es, efectivamente lo primero que hicimos fue corroborar con el municipio si esta gente estaba autorizada a sacar la fotografía y hacer un relevamiento de los postes, nos confirmaron desde obras públicas que estaban autorizados a través de una ordenanza municipal, también nos contratamos con la empresa que los contrató y efectivamente las tres personas estaban acreditadas como sus usuarios para venir a hacer relevamiento en la ciudad de Apóstoles. Lo que por ahí llamó mucho la atención fue que la camioneta no estaba identificada y estaban sacando fotografía con los vidrios abajo. Y que no dieron aviso al municipio también para hacer este trabajo, que cuando comenzaron. Así es, probablemente por ahí esta gente está acostumbrada a trabajar en ciudades grandes donde sacaron la fotografía de pasas aprecibidas, pero nosotros vivimos en un municipio chiquito, los comerciantes son muy precavidos y eso está bueno, que hayan llamado a la policía para verificar estos vehículos que podemos de esa manera agarrar y anticipar un hecho delictivo con la identificación de esta persona. Así que los comerciantes, muy agradecidos por la colaboración y por supuesto, cada vez que vean una situación que es irregular dentro del municipio, queden aviso a la policía.